Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar de Hoy, quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. En breves minutos estará exponiendo el tema Tren de Fuerza, nuestro especialista Javier Chambuco. Luego tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnekit.com. Antes de iniciar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. Mañana viernes nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba, quien nos estará conversando sobre selección de lubricantes. El día jueves 18, nuestra invitada especial Iris Torres nos expondrá el tema Miedo o Temor. Y el día viernes 19, nuestro especialista José Acosta nos traerá el tema Reconstrucción de Bloque. La invitación es a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba ccbnekit. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, Javier. Gracias. Muy buenos días, amigo. Quien les habla, Javier Chambuco. Pertenezco al socio de Cogestión Benequip. 14 años de experiencia en la empresa. Mi cargo es comunicador técnico. El día de hoy les voy a compartir el tren de fuerza 1. Ante que todo, veremos la seguridad, mantener las distancias de las personas y usar tapabocas. En espacios cerrados, no más de 10 personas. Conocer la salida de evacuación y ubicación de los extintores. Mantener siempre limpio y ordenado el área de trabajo. Recuerden que cuando realicen el trabajo en tren de fuerza, conocer las notificaciones de riesgo. Objetivo general. Los objetivos generales, dice, al finalizar el webinar, el participante estará en la capacidad de aprender sobre los componentes de operación básica de los tipos de tren de fuerza e identificar los componentes que conforman un tren de fuerza mecánica y su funcionamiento. ¿Cuáles son los tópicos a tratar? Funcionamiento, principios de potencia mecánica y operación básica de los tipos de tren de fuerza. Funcionamiento de los componentes que conforman los tipos de tren de fuerza mecánica. Comencemos. Dice, ¿qué es el tren de fuerza? El tren de fuerza es un grupo de componentes que trabaja en conjunto para transferir la potencia de una fuente donde se produce hasta el punto donde se utiliza para realizar un trabajo. ¿Cuáles son las funciones de un tren de fuerza? Conectar y desconectar la potencia del motor, modificar la velocidad y el par, proveer un medio para marcha en retroceso, regular la distribución de potencia a las ruedas de impulsión. Tenemos un ejemplo, la imagen que estamos viendo en una fuente que mueve un molino y éste me lleva el agua hacia donde se utiliza o donde se requiere para realizar el trabajo. ¿Cómo calculamos potencia mecánica? Dice que la potencia del trabajo sobre tiempo también se define como la velocidad o la rapidez con que se realiza un trabajo. Decimos que el trabajo es la fuerza por distancia. Entonces, si el trabajo es fuerza por distancia, podemos decir que la potencia es fuerza por distancia sobre tiempo. Aquí le cargo un ejemplo de cómo calcular la potencia. Dice, se sube un objeto de 48 kilogramos a una aceleración de 9 metros sobre segundos cuadrados, desde el suelo a una altura de 2 metros, en un tiempo de 6 segundos. Determinar la potencia mecánica en HP. ¿Qué es lo primero que debemos seleccionar? Son los datos. Tenemos la masa que es 48 kilogramos. Tenemos la altura o la distancia de 2 metros. Tenemos la aceleración de 9 metros sobre segundos cuadrados. Tenemos el tiempo de 6 segundos. Y me manda a buscar la potencia. Me dice que la potencia la lleve a HP. ¿Por qué no dan la masa y la aceleración? Porque decimos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si vamos a editar la fuerza, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, decimos que la fuerza, sustituimos los valores que es 48 kilogramos por 9 metros sobre segundos, esto me da 432 metros sobre segundos cuadrados. Kilogramos por metros sobre segundos cuadrados es igual a newton. Buscamos el trabajo. Tenemos que buscar el trabajo para poder calcular la potencia. No dice que el trabajo es la fuerza por distancia. Decimos que la fuerza es 432 newton por 2 metros. Esto es igual a 864 newton metros. Newton metros equivalen a joules. Entonces, decimos que esto es igual a 864 joules. Tenemos la potencia. Ya que tenemos el trabajo y conocemos el tiempo, que es 6 segundos, sustituimos valores y decimos que 864 joules entre 6 segundos es igual a 144 vatios. Como la potencia nos da en vatios, la debemos llevar a HP. ¿Cómo la llevamos a HP? Dice que un HP es 745.7 vatios. Entonces, sustituimos regla de 3. La potencia es igual a 144 vatios por un HP entre 745.7 vatios. Esto me da igual que la potencia en HP es 0.193. Vamos a ver los tipos de tren de fuerza. Tenemos el primer tipo de tren de fuerza, que es el mecánico. Donde tenemos el motor, tenemos las conexiones, las transmisiones, las diferenciales, los mandos finales y las conexiones a tierra. El motor es el que suministra la potencia para todo el tren de fuerza. Los demás componentes los vamos a ver más adelante, cada uno de sus funciones. Tenemos un equipo donde utiliza un tren de fuerza mecánica, es un compactador de relleno sanitario. Podemos ver todos los componentes ilustrados. Tenemos el tren de fuerza hidrostático. El tren de fuerza hidrostático lo podemos conseguir de dos maneras. Está el motor, que es el que me suministra la potencia. Están las bombas hidráulicas, están los motores hidráulicos, las transmisiones diferenciales, mandos finales y conexiones a tierra. En el otro tenemos motor, bomba hidráulica, motores hidráulicos, mandos finales y conexiones a tierra. Las bombas hidráulicas tienen como función transformarme la potencia mecánica que viene del motor en potencia hidráulica. Los motores hidráulicos me transforman la potencia hidráulica en potencia mecánica. Están las transmisiones o los diferenciales de ahí a los mandos finales y a las conexiones a tierra. Estas transmisiones son las que llamamos en los equipos transmisiones hidrostáticas. Tenemos el tren de fuerza hidrostático, que es un cargador de oruga, donde podemos ver, vamos a ver manguera, porque es por donde se distribuye el flujo o el aceite hidráulico para todo el tren de fuerza. Tenemos el tren de fuerza eléctrico. El tren de fuerza eléctrico, igualmente tenemos el motor diésel, tenemos un generador de corriente alterna, tenemos un rectificador, tenemos un motor de corriente continua, un motor excitador, un mando final y las conexiones a tierra. El generador de corriente alterna recibe la potencia del motor, la envía a un rectificador que me rectifica la corriente alterna en corriente continua. Tenemos el motor de corriente continua que es controlado por el motor excitador de campo. Y este a su vez me envía la potencia a los mandos finales y los mandos finales a las conexiones a tierra. Las conexiones a tierra son los neumáticos o las cadenas de los equipos. Tenemos el otro tipo de tren de fuerza eléctrico. Igualmente tenemos un generador de corriente alterna, un rectificador, un conversor de corriente continua a corriente alterna variable, un motor de corriente alterna, mando final y conexiones a tierra. En el caso se sustituye el motor excitador por un conversor de corriente continua a corriente alterna variable para controlarme el motor de corriente alterna. Vemos un camión, estos son camiones y ya lo tenemos en tractores también, los tipos de tren de fuerza eléctrico. Un camión fuera de camino o lo que le llamamos un camión roquero. Vamos con la parte de un tren de fuerza mecánico. Tenemos los trenes de fuerza mecánico, tenemos los acoples. Los acoples se distribuyen en tres o tenemos otro tipo que son los embragues, acoples hidráulicos y el convertidor de pago. El embrague transfiere la potencia directamente desde el motor a la transmisión. Los embragues tienen la ventaja desde conectar la potencia del motor cuando éste está en movimiento. Tenemos los acoples hidráulicos. Los acoples hidráulicos trabajan como una bomba, una bomba de aceite. Del lado derecho, si vemos, tenemos el rodete o la bomba y del lado izquierdo tenemos una turbina. Normalmente en la calle la conocen como la turbina en los carros automáticos. Esta entra a la aceite a través de la bomba, me la envía a la turbina y esto produce un giro para el acoplamiento y la salida de potencia hacia la transmisión. Esto funciona como si tuviéramos dos ventiladores. El ejemplo más claro, donde un ventilador está accionado o está trabajando y el otro ventilador está apagado. Con el flujo del ventilador que está accionado, me mueve el ventilador que está apagado. También en los acopos hidráulicos, la potencia de entrada es la misma potencia de salida. Tenemos los convertidores de par. Los convertidores de par funcionan como transferir la potencia del motor a la transmisión. Los convertidores de par multiplican el par, evitan el calado del motor en altas cargas y permiten el uso de servotransmisión. Un convertidor de par es igual a un acoplidálico. En este caso se le coloca un estator, que es el tercer componente del convertidor de par. ¿Qué es lo que hace el estator? Lo que hace es darmele fuerza al aceite cuando devuelve la turbina al rodete para aumentarme el par de salida hacia la transmisión. Tenemos las transmisiones. Tenemos las cuales son los tipos de transmisiones. Vamos a conseguir transmisiones manuales y transmisiones PowerSheet. Las transmisiones manuales es un conjunto de ejes y engranajes que se acoplan para generar una velocidad. Las transmisiones manuales pueden venir en dos partes. Que es la parte de selección de velocidad y la parte de control. Que le llamamos la parte de rango o de selección de alta y baja. Tenemos las transmisiones PowerSheet. Que la transmisión de PowerSheet tiene la ventaja de mantenerme la potencia. Tiene un eje lineal. Tiene en su parte, vienen en dos partes, que es el embrague y engranajes planetarios. Lo vamos a ver más adelante. Para conocer cómo trabajan las transmisiones, un diferencial o un mando final, tenemos que conocer la relación de granaje. Para nosotros puedes seleccionar, cuando necesitamos más velocidad o más par, en un componente, tenemos del lado izquierdo, nos dice que si necesitamos más velocidad, un engranaje grande me va a mover uno más pequeño. Cuando necesitamos par, que es lo inverso al que vimos anteriormente, un engranaje pequeño me mueve un engranaje grande. Tenemos del lado derecho, los embragues planetarios. Se le llama así porque es como sistema satelital. Donde tenemos el piñón central o el solar, tenemos los engranajes planetarios. A su alrededor tenemos un porta planetario, que es el número 2, y el 3 es la corona. ¿Cuál es la relación de engranaje planetario? Dice que S más R es igual a C. S es lo diente del engranaje central. R, diente de corona. Y C es lo diente del portador. La relación de los engranajes es igual a los dientes de engranaje impulsados sobre los dientes de engranaje impulsores. La división entre el impulsado y el impulsor me va a dar la relación de engranaje que yo requiero. En los tipos de transmisiones manuales tenemos los tres tipos de acoplas. Tenemos los engranajes deslizantes, que se deslizan a través de una horquilla. Tenemos los collares deslizantes, que usan unos collares para conectarme los embragues, para conectar los engranajes. Y tenemos lo de conexión sincronizada. La división sincronizada tiene la ventaja de que no ocasiona ruido al momento del acople de la transmisión, o la acople entre engranaje. Tenemos los tipos de transmisiones automáticas, o las power chip. Tenemos las transmisiones de contraejes y las transmisiones de engranajes planetarios. Las de contraejes se les llama porque llevan ejes en paralelo, unos con otros. Utilizan embragues para la conexión de un engranaje con otro, ya sea para la selección de la dirección, o sea, para la selección de la velocidad. Y la de engranaje planetario, como su nombre lo dice, usa un grupo de planetarios que se activan a través de un embrague para seleccionar, ya sea también la dirección o la velocidad. Usa un eje recto, solo eje recto en segmento. Tenemos los diferenciales. El diferencial tiene como función dividirme la velocidad entre las ruedas. ¿Por qué? Si no utilizamos un diferencial, el carro siempre nos va a dar, nos va a estar el eje trasero en una sola dirección. Cuando utilizamos diferenciales, que está compuesto por un piñón, que es el piñón de entrada o de ataque, la corona y los mandos satelitales. ¿Qué componen los mandos satelitales? Están compuestos por engranajes laterales y los engranajes de cruceta. Normalmente le llaman. Si lo vemos del lado derecho, lo vamos a ver un poquito más explicado o más segmentado, donde cuando se crea una diferencia de velocidad, los engranajes de cruceta empiezan a girar sobre los engranajes laterales para crearme esa diferencia de velocidad. Tenemos un ejemplo aquí, donde dice la distancia adicional, que la rueda externa tiene que desplazarse para hacer el giro. La distancia recorrida por la rueda interna es de 9.6 metros o 31.5 pies. La distancia recorrida para la rueda externa es de 19.2 metros o 63 pies. Con un eje sólido, un neumático no puede recorrer una distancia mayor que la otra sin que haya patinaje en los neumáticos, lo que le hablaba anteriormente. Va a haber patinaje porque una rueda va a tender a patinar cuando va a hacer un giro o va a hacer un cruce. Esto es la función de un diferenciado. Tenemos los mandos finales. El mando final es la última reducción de velocidad que hay en un equipo. ¿Por qué? Como lo expliqué antes, en la relación de engranaje, un engranaje pequeño me va a mover uno grande. Aumenta el par. ¿Para qué? Para perderme la inercia de las conexiones a tierra y que la máquina se pueda mover. Tenemos los mandos finales planetarios que están compuestos, como ya lo dije anteriormente, por un engranaje de entrada, que en este caso lo vemos que es el rosado, que normalmente le llamamos en la calle punta de eje. Tenemos los engranajes planetarios y una corona fija. Esto hace la potencia, viene desde el diferenciado a través del engranaje solar o el engranaje central. y me permite el movimiento para que los engranajes planetarios se muevan sobre la corona y me permite el movimiento del equipo. Tenemos las conexiones a tierra, que son los neumáticos. Los neumáticos, hay que estar muy pendientes de ellos, hay que medirle el par de robaduras. El par de robaduras es la medición desde el neumático hasta el borde de los filos del neumático como tal. En los neumáticos de las maquinarias se utiliza el nitrógeno, menos temperatura, disminuye la temperatura en los neumáticos y la durabilidad es mayor. Tenemos las conexiones a tierra, en este caso son las cadenas. También lo conseguimos los equipos. Las cadenas hay mucha diferencia de cadenas. Tenemos para distintos suelos, las cadenas y estas me permiten que yo pueda desplazar el equipo. La potencia del motor, como la vimos en el tren de fuerza, viene directamente desde el motor a través de todos los componentes hasta la función donde se utiliza que es para mover el equipo. Gracias por tu atención. Vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, Javier. Por el tema compartido esta mañana. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat. Javier, ya tenemos la primera pregunta. ¿Entonces la diferencia entre acople hidráulico y convertidor de par es que el primero entrega la misma potencia del motor mientras que el segundo multiplica esa potencia? Sí, correcto. El acople hidráulico es lo que le llamamos una turbina en la calle, la misma potencia de entrada del motor que la misma potencia de salida. En el convertidor no, en el convertidor te multiplica el par. Multiplica el par por los componentes. En este caso tiene un componente extra que es el estator y me le da más fuerza internamente al aceite para que el rodete o la bomba me produzca más fuerza contra la turbina. Gracias, Javier. Por acá, excelente presentación. Muy buena presentación, Javier. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las partes de un embrague? Bueno, las partes de un embrague es el plato, el disco y el collarín. Ellos trabajan en conjunto para acoplarme o desacoplarme la potencia del motor. Gracias, Javier. Por acá otra pregunta. ¿Qué es par? P-A-R. El par se define como la fuerza de torsión que se le da a un objeto o que se le aplica a un objeto para que éste gire sobre su propio eje. y lo podemos ver en los cigüeñales o en el mismo convertidor que me multiplica el par. Gracias, Javier. Otra pregunta. ¿Cuál es la función del pistón en un embrague planetario? ¿Cómo? ¿Cuál es la función del pistón en un embrague planetario? El pistón. Si vemos en las transmisiones planetarias, el pistón recibe aceite y él lo que hace es acoplarme. Lo que pasa es que estos embragues vienen platos y discos. Al momento que yo recibo aceite en el pistón, él hace presión contra los platos y discos y se unen conjuntamente con la corona. Me frenan la corona para que se active una velocidad. Gracias, Javier. Esperemos un momento para ver si realizan otra pregunta. ¿Qué? Por acá, muy bien. La respuesta, excelente. No tenemos más comentarios. Esperemos un momento. No tenemos más preguntas. Gracias, Javier. Ah, disculpa, Javier. Por acá, la misma persona dice ¿Y los embragues direccionales? La persona que te preguntó por la potencia del motor. La primera respuesta que diste. Dice, ¿Y los embragues direccionales? Los embragues direccionales. Sí, esa fue la persona que te dijo. Entonces, la diferencia entre acople hidráulico y convertidor de par, que fue la primera respuesta que diste. Es que primero entrega la misma potencia del motor, mientras que el segundo multiplica esa potencia. Y ahora coloca ¿Y los embragues direccionales? Los embragues direccionales. Me está hablando del embrague mecánico. No dice por acá. Es como otra pregunta. No sé si quiere... Los embragues direccionales fue lo que ya hablamos que me preguntaron los tipos de embrague. Los tipos de partes de un embrague. Ok, perfecto. Sí, esta es otra persona y dice es otro tema. Los explicará en otro webinar de los tractores. Bueno. Gracias. Javier, excelente. Culminamos... Disculpa, Javier. Tenemos otra pregunta. Buenos días, Javier. Excelente presentación. Javier, ¿qué tipo de incidente ocurre con mayor frecuencia en el sistema D? Creo que quedó corta la pregunta. No terminó la pregunta por acá. Si por favor puede completar la pregunta. Dice mayor frecuencia en el sistema D. No la terminó. Esperemos un momento si realiza nuevamente la pregunta. Si puede terminar la pregunta. Sí, sí, exacto. Ya estoy... Dice Javier, ¿qué tipo de incidente ocurre con mayor frecuencia en el sistema D? Y no terminó la pregunta. Esperemos un momento. No, Javier, no volvió a preguntar. Bueno, ahora sí. Gracias, Javier, excelente. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de culminar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. Mañana viernes nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba, quien nos estará conversando sobre selección de lubricantes. El día jueves dieciocho, nuestra invitada especial, Iris Torres, nos expondrá el tema Miedo o Temor. Y el día viernes diecinueve, nuestro especialista, José Acosta, nos traerá el tema Reconstrucción de Bloque. Cedo el micrófono a Javier para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que les haya servido de mucha ayuda conocer sobre los tipos de trenes de fuerza. Gracias. 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 Gracias.